¿Cómo estás y ambiente? ¡Hay hombre! ¡Uy! 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 ¡Qué bonito! ¡Hueva! 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 ¿Cómo dices? Ya mi corazón te lo he entregado por una emoción Y lo que haces tú Cierra burlarte y pagarme con traición Tienes yo feliz Ya me lloro con tu ilusión Tienes yo feliz Si recorrate ya me tocas tú Y mi corazón te diré amor Y tú como me dices con la grande decepción Y mi corazón te diré amor Y tú como me dices con la grande decepción La super Orquesta ¡Uy! ¡Ay, ay, ay! ¡Chinita de mis amores! ¡U! 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 ¡Hueva! ¿Cómo dices? ¡U! 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 ¡U Que rico que estás de mí, que ya no te puedo olvidar Que rico que estás de mí, que ya no te puedo olvidar Te fuiste con mi querer, sin darle ninguna razón Sabiendo que mi corazón, a la tiempo ya quedé Y esto es para ti, chidita de mis amores El aplauso fuerte para Raúl, de ella, de ella, de ella, de ella Mi cajita, lo estoy contando, tuyo será mi corazón Esos ojitos, la cima ahora, siempre será mi ilusión Tu miradita, tus ojos claros, siempre será mi ilusión Nací pa' ahora, eres mi vida, eres mi cielo, mi realidad Ay, mi muchachita, tus ojos claros, con mi vivir Ay, nací pa' ahora, tu sonrisita, américa Cariñito de mi vida, no te vaya, que sin ti ya no viviría Lo que alejes de mi vida, te lo pido, que la vida ya no irnos a día Cariñito de mi vida, no te vaya, que sin ti ya no viviría Lo que alejes de mi vida, te lo pido, que la vida ya no irnos a día ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Uh! 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 ¡Arriba las manos! ¡Arriba! 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 ¡Eso! No te vaya corazón Que sin ti me muero yo No te alejes corazón Pues te lleva a ti ilusión ¡Ajá! ¡Esto tiene sabor! ¡Uh! ¡Uh! ¡Gracias! Música del recorrido maestro Lado azul Que ha dejado muchos recuerdos en cada uno de los corazones Gracias a cada uno de los maestros El maestro Rarito El espíritu que se encarna en esa trompeta ¡Hueva! ¡Eso! ¡Hueva! Mil gracias gente linda de Tocolicapán Nos vemos en una próxima oportunidad Que Dios me los bendiga ¡Uy! ¡Los hijos! ¡Hueva! 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 ¡Gracias!